16, ¿no? 16, 19. Me parece que hay que aumentar el aumento de su lente. Sí, 10 grados de temperatura. Bueno, los auténticos decadentes vuelven a Montevideo en este aniversario número 35. Y vamos a recibir a unos integrantes. Le damos la bienvenida a Diego de Marco. Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, contento de tenerte aquí en desayunos informales. Contanos cómo vienen estos preparativos para volver a Montevideo en este momento de tanto festejo para los auténticos decadentes. Bien, bien, con muchas ganas. Estuvimos unas vacaciones porque como con el tema del COVID, nosotros siempre paramos en enero por el tema de que todos tenemos hijos, familia, todo. Pero este año con el tema del COVID no paramos. Así que paramos ahora hace poco, así que estamos con todas las fuerzas para arrancar de vuelta. 35 años ya, te pones a ver qué recuerdos, bueno, tú ingresaste en el 87, ¿verdad? Sí, qué recuerdos. Sí, qué recuerdos de todos estos años vividos. Bueno, son muchos, a ver, más de la mitad de mi vida estuve tocando, es mi familia, mi segunda familia, mis amigos, así que tengo de todo para recordar. Y muchas cosas que no me acuerdo también, ¿no? Porque uno se va olvidando. Seguramente ustedes han cambiado junto con la banda, 35 años, hijos, familias, encuentros, desencuentros. Es como decías vos, una familia que acompañó el desarrollo de ustedes como músicos y como banda después de tantos años. ¿Cómo hoy es la foto de los auténticos después de 35 años? Más viejos, algunos pelados, yo tengo también algunas entradas, pero somos los mismos, ¿no? O sea, es como que no, yo por lo menos soy el mismo que cuando recién arrancaba, no sentí diferencia. En realidad uno no, tampoco se la pasa recordando, ¿no? Vive uno el momento y el próximo show, el que viene, ¿no? Generalmente. Diego, y el que viene es el 11 de junio en el Antel Arena. ¿Con qué se van a encontrar los uruguayos en este show? Porque hay muchos uruguayos que son fanáticos de los auténticos decadentes, diferentes generaciones, también por lo que recién decía Cuca, ¿no? La cantidad de años que llevan juntos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Sí, ahora nos vamos a Chile mañana. Después tenemos un par de shows y vamos para Montevideo. Estamos presentando los 35 años, que es toda nuestra carrera. Sumada a algunos temas del último disco, que se llama ADN, que son tres discos de covers de todas las bandas que nos influenciaron en nuestra carrera, ¿no? Que la mayoría sucedió que tiene que ver con los años 80, más o menos, 90. Así que bueno, ya salieron dos discos y ahora va a salir el tercero, así que vamos a estar presentando eso también. ¿Y ya han tocado en la Antel Arena o es la primera vez? Ay, no me acuerdo. Ajá. Pero qué cantidad de trabajo. ¿Ves? Son cosas que no me acuerdo. No, ¿cuál es el Antel Arena? A ver, recuerda. No, lo que pasa es un estadio, es un estadio nuevo, yo estoy convencido que nunca estuvieron. Para mí es de los mejores escenarios hoy en día de Sudamérica. O sea, es un estadio espectacular realmente y se van a sentir cómodos porque lo tiene todo. Es como ir a cualquier estadio NBA, como ir al Mason Square Garden, pero en versión un poco más reducida. Pero creíme, digo, que la van a pasar espectacular. Además, a mí me encanta, a mí me encanta, uno se va sintiendo cómodo en los lugares donde ya estuvo, ¿no? Me encanta Uruguay porque es como Buenos Aires, pero más tranquilo, ¿no? Al igual. Tiene eso, es muy ameno, a mí me encanta, me encanta ir a Uruguay y es como un festejo cada vez que vamos a su país. Así que la pasamos bien, tenemos amigos, no te va a gustar, siempre viene alguno a vernos. Rubén Rada, que la verdad que para nosotros es un orgullo que venga a vernos, así que es un placer ir a Uruguay. Diego, ¿cómo es generar constantemente hits? ¿Qué es lo que han logrado en todos estos años de trayectoria? Nosotros tenemos un maestro que es Jorge Serrano, que cuando yo entré a la banda, él ya tenía unas canciones hermosas y, bueno, yo en mi caso particular me di cuenta que si él hacía canciones, podía ser yo, ¿no? Cuando uno tiene al lado un referente, es como que se da cuenta que no es imposible hacer canciones. Entonces, empecé a hacer canciones y yo creo que nos fuimos contagiando todos y somos muchos compositores. Eso hace que siempre haya alguna canción que sea hit. Son muchos años, muchos discos y muchos compositores. Diego, en tantos años, ¿algún recuerdo o anécdota que los haya sorprendido, más allá del cariño de la gente en los shows y demás, y que los ha acompañado, como dice Diego, con infinidad de hit? Pero esa sorpresa, es decir, tal persona se tatuó tal cosa o tal otro artista tan importante cantó una canción nuestra. ¿Alguna sorpresa, alguna cosa que digan? No puedo creer que esto pase con una banda, que, a ver, son tus amigos, tu familia, pero uno a veces no puede creer quizás la repercusión que puede tener una canción o que alguien le puso el nombre de uno de los componentes de la banda a su hijo, una cosa. Esas historias, ¿hay algo de eso? Hay mucho de eso. Viene gente a decirnos que se casaron, se conocieron por una canción nuestra, ¿no? Claro. Y eso es impresionante. Y eso viene pasando desde el año, no sé, 92, viene pasando todas esas cosas. O bueno, esto de Rubén Rada, ¿no? Que estás tocando, creo que en un gran rex, y lo vimos ahí entre la gente. Eso pasó con varios artistas, después, no, no sé, ellos vienen, eh, Vives, Carlos Vives, por cierto, alguien que viene que dice que le gustan mucho nuestras canciones. Eso pasa mucho, sí, la verdad que uno no termina de acostumbrarse a esas cosas, ¿no? Porque uno lo ve desde otro lugar. Siempre yo, uno, nunca dejás de ser, de acordarte de cuando vos eras fan de las bandas, y, no sé, Calamaro, ¿no? O sea, yo canto una canción, bueno, no, hay una canción con Calamaro, ¿no? Y Calamaro era, yo lo que escuchaba cuando era chico, o sea, esas cosas, es loco, sí. No, además son canciones que se heredan, ¿no? Porque van pasando de generación en generación. Hoy vas a un cumpleaños de 15 y están los chicos de 15 cantando junto con los padres y los abuelos. Tencito a las 4 y media de la mañana con el tema de los auténticos de Calamaro. Tal cual, vas al estadio y todos los equipos cantan las canciones de ustedes, digo, es increíble, pero está impregnado en muchas generaciones sus temas. Sí, increíble, sí, la verdad que es increíble y uno no piensa todo el tiempo en eso, ¿no? Pero la verdad que tenemos la suerte de tener muchas canciones que ya son de dominio popular y eso no es fácil. Y seguramente sea una de las bandas, por lo menos a mi entender, que atraviesa todas las generaciones, todos los estratos sociales, en cualquier fiesta, en cualquier encuentro, no importa de quién sea, porque la gente es muy diversa, pero la banda siempre está. O sea, es una banda que uno accede rápidamente en cualquier encuentro de cualquiera. Eso está bueno también. No sé si fue la intención de ustedes la popularidad masiva y heterogénea, pero por lo menos es lo que resultó que nos pasa. Sí, no, no, uno tampoco piensa en eso. Lo que sí, lo heterogéneo también tiene que ver con... Nosotros nunca dejamos de hacer cosas nuevas y es como que siempre hay algo que atrae a los más jóvenes también, ¿no? Te doy un ejemplo en México, ¿no? En México hace años que está de moda el ska, tenemos la suerte de que esté de moda el ska. Entonces el ska lo ven los chavitos que son chiquititos, que se visten así de ska. Entonces son todos fan nuestros porque nosotros hacemos esa música, ¿no? Son cosas que van sucediendo. Diego, lo otro que te quería preguntar, porque en cualquier relación familiar de pareja, 35 años es mucho, ¿no? ¿Cómo fue la transformación de la banda en todos estos años? Encuentros, desencuentros, como hace un rato decía Germán. ¿Fueron cambiando, fueron mutando mucho o no? No, lo que pasa es que hay dos cosas. Una que nos une la música, ¿no? El momento que siempre nos pasó, que el momento que estamos tocando, cada uno sabe cuál es su lugar. Eso es algo que al ser numerosos lo tuvimos que aprender de entrada. Además como que nadie, salvo alguno, nadie era muy virtuoso tocando. Éramos que preferíamos que toque más el otro que uno mismo. Entonces eso sí, ahí había una tesis de humildad, pero por ignorancia, ¿no? Entonces se creó una cosa muy linda porque como que uno le daba lugar al otro para tocar. Eso creo, eso tiene mucho que ver. Y además que somos una manga de atorranto que si dejamos de tocar no tenemos otra cosa que hacer. Entonces todo eso hace que lo demás se solucione, ¿no? Y lo que no se soluciona quedará ahí. Y decimos, bueno, las cosas son como son, ¿no? Es todo un aprendizaje, la verdad que está buenísimo. Diego, entonces ahora te pedimos que, bueno, invites a todo el pueblo uruguayo a ver el espectáculo de ustedes. Bueno, a toda la gente de Uruguay, los espero en el Antel Arena, Montevideo. Estaremos ahí tocando. Sábado 11, te ayudo. El sábado, el 11 de junio, sí. Bueno, esperemos que estén todos ahí, que se diviertan. Van a escuchar todos nuestros clásicos y todas nuestras canciones nuevas del disco ADN. Así que los esperamos. Buenísimo, Diego. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Muchos éxitos. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, hay misterios que son imposibles de explicar. Misterios de casas encantadas. Pero lo más misterioso de esas casas es cómo es posible que ese juego de living lo hayan encontrado, lo hayan conseguido con tanto descuento. ¿Sabés qué? Es algo que no puedo entenderlo. ¿Y cómo es la expresión? No lo puedo entender. Presentamos cómo haces Castro. Ofertas que son tan difíciles. No leans. No leans.